Si lo que busco es aumentar mi consumo calórico, ¿me convendrá más correr más distancia, correr más rápido o definitivamente cambiar ejercicio y hacer pesas? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes… digo… Cintia Reyes. Cuando hablamos de cardio, estamos describiendo un amplio grupo de actividades que también le llamamos ejercicio aeróbico. Esto es, ejercicios que implican un aumento sostenido del ritmo cardíaco como correr, bailar, caminar rápido, andar en bicicleta… Para que te resulte más fácil distinguir este tipo de ejercicios, piensa que no es posible realizarlos manteniendo tu respiración, no lo puedes mantener tanto rato. Este tipo de ejercicios queman calorías de manera sostenida mientras los realizamos y ayudan a mejorar nuestra resistencia. He hablado de los beneficios de este tipo de ejercicios en videos como este de acá. Llamamos ejercicios anaeróbicos a los que implican un esfuerzo intenso por poco tiempo, por ejemplo, hacer pesas, abdominales, carreras cortas de gran velocidad que también les llamamos sprint. Este tipo de ejercicios ayuda a adquirir potencia y masa muscular, sirven para fortalecer el sistema musculoesquelético. La palabra anaeróbico significa sin oxígeno. ¿Para qué te lo graves? Piensa en que, a veces, para levantar un peso sostiene la respiración. Pero no es el único tipo de ejercicio anaeróbico. También nos referimos a correr de manera muy intensa, en velocidad, por periodos cortos de tiempo. Cuando hablamos de procesos anaeróbicos, en realidad nos estamos refiriendo a que las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo para liberar la energía necesaria se realizan sin presencia de oxígeno. Para que los músculos se contraigan utilizan depósitos energéticos locales. Estrictamente, mientras se realizan estos ejercicios, la quema calórica es baja. Pero algo muy interesante con estos ejercicios es que hay diversos estudios que hacen referencia a un llamado efecto de exceso de consumo de oxígeno post ejercicio, que continúa consumiendo calorías a lo largo del día mientras nos recuperamos. Para explicarte este efecto usaré una analogía. Imagínate que haces un viaje intenso en coche. Cuando te detienes, el motor sigue caliente por un rato. Algo parecido sucede con nuestro metabolismo después de hacer ejercicio anaeróbico. Al terminar nuestra sesión, lo que sucede es como si tuviéramos una deuda de oxígeno en nuestras reservas fisiológicas y para que nuestro cuerpo pueda llegar a su nivel normal de función metabólica debe recuperarse. En este proceso de descanso seguimos quemando calorías. Se llama ATP, la molécula que nuestro cuerpo utiliza como combustible para la actividad muscular. Puede producirse por dos mecanismos, aeróbico o anaeróbico, según el tipo de actividad que estemos realizando como describía antes. Cuando hacemos ejercicio aeróbico, desde el calentamiento estamos ayudando a lograr un estado estable de consumo de oxígeno y proporcionar el ATP que requerimos durante todo el entrenamiento. Cuando hacemos ejercicio anaeróbico, usamos mecanismos anaeróbicos y utilizamos el ATP que tenemos almacenado. Después de hacer este ejercicio, consumimos el ATP que teníamos almacenado y por lo tanto necesitamos 1. Volver a producir el ATP almacenado para reemplazar el que consumimos 2. Sintetizar glucógeno muscular a partir de lactato 3. Restaurar los niveles de oxígeno en sangre venosa del músculo esquelético y la mioglobina 4. Trabajar con proteínas para reparar el tejido muscular dañado durante el entrenamiento. Esto es justo lo que deriva en el crecimiento muscular que también llamamos hipertrofia muscular. Estos cuatro pasos derivan en consumo calórico después de que terminamos de hacer el ejercicio. Entonces, vamos aclarando algunas ideas. En algún momento creímos que lo ideal para perder grasa corporal era mantenerse en el ejercicio tipo cardio en la zona que de hecho todavía hay algunos equipos de gimnasio que dicen Fat Burn Zone. Esta zona de quema de grasa se encuentra si mantienes tu ritmo cardíaco alrededor del 70% del ritmo cardíaco máximo que puedes tener. Hay fórmulas que se utilizan para determinar este número según tu edad. Lo que te estoy diciendo ahora es que ya no pensamos que esta sea la mejor opción. Quizás es por eso que los entrenamientos en circuito con resistencia pesada en cortos intervalos de descanso se han vuelto populares. En la literatura quizás encuentres que a este tipo de ejercicio le llaman HWT High Intensity Interval Training. La mayor necesidad de ATP anaeróbico derivado de que tienes cargas pesadas o ejercicios intensos crean una mayor demanda para reponer este ATP durante los intervalos de descanso y en el proceso de recuperación después de que terminaste de hacer ejercicio. Esto produce un mayor efecto de lo que te decía el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. En términos generales, el cuerpo es más eficiente en la producción de ATP cuando estamos en un metabolismo aeróbico, pero si tu ejercicio es muy intenso y necesitas mucha energía de inmediato, para el cuerpo la opción ya no es el mecanismo aeróbico, entonces utiliza mecanismos anaeróbicos. Por eso solo podemos mantener una actividad de alta intensidad por poco tiempo, simple y sencillamente nos quedamos sin energía, las reservas físicas de ATP se nos acaban. ¿Y qué tanto más significativo es este efecto post ejercicio que te estoy mencionando? En la revisión de literatura que realizaron La Forja, Writers y Gore en 2006, concluyeron que este efecto puede agregar del 6 al 15% del costo total de energía de la sesión del ejercicio, lo cual realmente no es tanto. En mi opinión, esto apunta a que si no tienes tanto tiempo para entrenar y haces cardio, meterle intervalos de intensidad puede ayudarte a quemar más o menos las mismas calorías que quemarías si pudieras durar más rato en tu sesión. Si lo que te estás preguntando no es el consumo calórico, sino la reducción de grasa corporal, un análisis de distintas bases de datos con información de experimentos que comparaban ejercicio tipo cardio con ejercicio con intervalos de intensidad realizados por Keating y sus colaboradores en el 2017, concluyeron que no hay diferencia estadísticamente significativa entre estos dos tipos. Pero un artículo publicado por Wewish y sus colaboradores también en el 2017, enfocado a personas con sobrepeso, sí encontró que en este caso los ejercicios con intervalos intensos pueden ayudar en términos de tiempo a hacer más efectivo el periodo de disminución de peso. Por otro lado, existe cierto debate sobre la importancia de que un principiante promedio se enfoque en ejercicios de alta intensidad, ya que esto puede ser extremadamente desafiante para ellos y se asocia con mayores lesiones. Además, el periodo de recuperación puede ser de unas 48 horas y si no tienes alguien de confianza que esté verificando tu proceso, alguien que sepa, puedes terminar en un proceso de desgaste innecesario que en lugar de ayudarte repercuta en tu salud. Ok, ya comparé el ejercicio aeróbico con el de intervalos intensos y que hay de quienes hacen pesas tal cual, también es un ejercicio anaeróbico. La diferencia más importante que encontré con el ejercicio de pesas y en general con el hecho de que alguien haga un ejercicio que le haga crecer músculo, es que entre más músculo tenga una persona, mayor es su tasa metabólica basal. Esto es, la cantidad de energía que consumimos los animales de sangre caliente por unidad de tiempo mientras descansamos. Este dato es muy importante. En pocas palabras, todos consumimos calorías aunque estemos sentados, pero entre más musculatura, más calorías consume tu cuerpo. En todos los casos, lo ideal es que te acerques con alguien que sepa del tema para que te dé un plan de entrenamiento adecuado a tus necesidades y condiciones. Y por encima de todo lo anterior, lo más importante para el tema de disminución de grasa corporal es qué comes y en qué cantidades, pero de eso platicaremos en otros videos futuros. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoye este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!